Yo no te pido nada, con tu saludo indiferente me basta Tú ya no me haces daño, tus cosas no me duelen No vales más que aquella luna oscura, recuerda que decías que Para ti sería un latido intenso y grande Quédate otro día, no sigamos tan distantes Entre cada espera, entre tú y yo, yo no confundí jamás Tus pensamientos ahogándome, voy a tu encuentro, es lo más importante Si quieres tú, lo quieres tú Para ti sería un latido intenso y grande Quédate otro día, no sigamos tan distantes ¿Qué es lo que ocurrió entre los dos? Yo no confundí jamás Tus pensamientos ahogándome Hasta el pasado se rinde al presente Yo no confundí jamás Yo no confundí jamás 느